El crimen de un motociclista en Argelia, norte de nuestro departamento y la marcha por la paz en Buenaventura, entre las noticias de nuestro panorama regional. Las autoridades en el norte del valle adelantan las pesquisas que les permitan esclarecer el paradero del presunto homicida de Manuel Salvador Ceballos, asesinado cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta en la vía que de Argelia conduce al municipio de Anserma Nuevo. En el atentado resultó irles a una mujer que viajaba con el oxizo. La víctima natural de Cartago residía desde hace varios meses en el municipio de Argelia. La policía del Distrito Especial en Buenaventura acompañó a la comunidad en la caminata por la paz, convocada por la diócesis del puerto. Cerca de 500 personas caminaron para decirle no a la violencia, sí a la paz. Los peregrinos al llegar a la capilla en el barrio Bolívar realizaron oraciones, cantos y una fogata como símbolo de erradicación de la violencia. No más pérdida de vidas humanas. La tranquilidad que para esta época de Navidad queremos todos es la que queremos invitar a todo el pueblo banarense que a partir de hoy empecemos a luchar por esa paz. Buenaventura se lo merece y en esta época prenavideña es un gran aporte para este pueblo que tanto ha sufrido la violencia por parte de estos grupos que, repito, son minoría. Avanza en Buga el proceso que dé claridad al atentado sicarial que cobró la vida de Kevin Leandro Mejía Betancourt, de 23 años, asesinado en la carrera 16 con calle Sexta Sur del barrio Santa Rita, en la ciudad de Buga. En el atentado resultó lesionado otro hombre identificado como Andrés Fernando Vélez Lemus. Las unidades del CTI de la Fiscalía con sede en la ciudad señora adelantaron el levantamiento del cuerpo de la víctima. ¡Gracias! ¡Gracias!